Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se deshonrera el peto con peina de marfín Y aunque estén, pirones no lloran y hace así Pimpón, pimpón, pimpón es un muñeco Pimpón, pimpón Cuando tomas tu leche, te entusias el altar Pues con mucho cuidado, con un buen colegal Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se apuesta a dormir Pimpón, pimpón, se apuesta a dormir Pimpón, pimpón Pimpón, dame la mano con un fuerte abredón Que quiero ser conmiga, Pimpón Pimpón, pimpón, pimpón Mi amigo, pimpón, pimpón Mi amigo, pimpón Pimpón, pimpón Pimpón, pimpón Pimpón, pimpón ¡Pimpón, pimpón! ¡Oh! ¡Cierta! Acerquen de amigos que recuerdan sobre Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Pimpón se lavará la carita Con agua y con jabón Se desentrada el pelo Con peine de jardín Y aunque se despione No llora ni así así Pimpón, pimpón Ái, 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 ái ái ái, ái 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 á